¡Hey! ¿Qué tal? ¿Sabenita? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Como casi siempre se ha visto en este canal, queremos que ustedes, los espectadores, las personas que quieren mejorar en Fortnite, tengan la mejor idea, los mejores consejos y la mejor forma en la cual aprendan. Y pues noté que hay algo en lo cual me he visto envuelto mucho en estos días, el hecho de rushear. Soy una persona que no tiene paciencia últimamente, que literalmente ve a un enemigo y corre tras él. A pesar de que tenga dos de vida, voy tras él. ¿Por qué? Porque ya me dio flojera esperar, porque ya no quiero esperar a que la tormenta avance. Me da flojera el estar en un uno por uno. Y pues el rushear como que se siente mejor. Tengo más adrenalina, me gusta más la partida. Si es que perdí, pues ya sé que fue por mi propia mano, pues porque el otro fue mejor, porque yo la rigué, porque cualquier cosa. Y pues ahí está el factor de si lo haces bien, si lo haces mal, ya ver cómo sale. Aquí van tres consejos para rushear y tres formas de rusheo. Como primer consejo está él. Escoge las armas con las que realmente te sientas seguro como para enfrentarte en un uno contra uno. Ya sea que la persona esté así de escudo, ya sea que la persona esté lejos, ya sea que tengas que correr como loco, como maldito suicida hacia la persona. Una, tienes que estar seguro completamente de las armas, de las balas y de los materiales que tienes, hermano. Revisa bien. Si tienes una escopeta que no te gusta, de preferencia ataca a media distancia. Si tienes un arma con la que sabes que eres destructivo a full, pues ataca con todo lo que se pueda. Y pues si bien, si ya notaste que estás en desventaja, pues utiliza la cabeza, manejate mejor con precaución. No ataques por atacar. Si ves la oportunidad de atacar al momento, pues hazlo. Si no, dispara, esconde, dispara y esconde. Es algo que pues se maneja, es prácticamente ya meta. El disparar con la escopeta, te agachas, disparas y te agachas. Así de fácil. Como segundo consejo está el saber el momento en el cual atacar. Si la persona está herida, si la persona está enfrentándose con alguien, yo recomiendo que ataques de cualquier forma. Si es un enfrentamiento uno contra uno o son varios, primero ataca a uno. Cuando bajes a ese, se van a distraer entre ellos. Y bien, disparas, bajas a otro, vuelves a disparar. O bien, haz lo que regularmente hago. Dispárale a todos, pero desde una distancia media. En la cual tú puedas tener una buena distancia, buena potencia de tiro. Y las otras personas, aunque tengan esa capacidad de dispararte, no lo hagan porque están concentrados con el enemigo. Porque ya están atolondrados de tanto ataque. Sé que eso suena abusivo, pero realmente estás enfrentándote. Realmente te metes a la pelea. No estás desde una esquina, desde 100 metros allá, espondando con un snipe. Me refiero a que estás dos o tres cuadros a distancia. Y pues desde ahí estás disparando. Realmente ya estás en la pelea y ya estás en una situación justa. Donde la otra persona también se puede defender. Y como tercer tip, es un conjunto de todo. No te pongas nervioso. No hagas saltos innecesarios. No intentes hacer jugadas extravagantes que realmente no te salen y nunca has practicado. Intenta adquirir la mayor experiencia de cada enfrentamiento. Puede que un enemigo te haga trizas, pero después podrías usarlo con otro enemigo. Sé que puede llegar a sonar bobo. Pero hermano, cuando te quieras hacer a alguien o alguien te quiera hacer. Realmente tú vas a conocer la estrategia. Vas a reconocer los movimientos o inclusive ya los vas a tener tan memorizados que te salgan super natural. Y pues ya podrás enfrentarte a quien tú quieras. Y pues ahora vamos a las tres formas de rusheo. La primera es cuando vas completo. Esta situación se da muy frecuentemente a inicios de partida. O bien cuando son mediados inicios, por así llamarlo. Porque vas completamente lleno de vida, de escudo, de materiales. Tus balas pues van muy bien. Tu precisión está de hostias. Y pues hermano, solamente tienes que encargarte de que el enemigo reciba el mayor impacto posible en el primer disparo. Cuando el enemigo ya haya recibido ese brutal ataque, pues se sentirá inseguro. O sea, procurará curar. Es lo que normalmente haría cualquier jugador. Porque no te sorprendas cuando el jugador que ya tiene mucha más experiencia te enfrente aún cuando está a uno de vida. Porque pues puede llegar a sorprenderte. Pero bueno, regularmente esos jugadores no van a responder. Se van a procurar esconder, van a buscar el heal. Y pues tú puedes aprovechar el mayor tiempo para destrozar al enemigo. El segundo forma de rusheo, que es algo que se da mucho en finales de partida. Mayormente por jugadores también que no saben construir o que literalmente se le acabaron todas las opciones. Es que tiran la construcción, pero cuando caes es cuando te dan el tiro de gracia. Así que esta forma para contrarrestarla es que siempre tengas en cuenta la situación, el lugar en donde estás. Porque cuando vayas a caer puedes construir cualquier estructura rapidísimo y salvarte de un impacto así. Y ahora, si tú eres el que rushea, pues procura tirar la estructura y ponerte en la parte más alta de esa situación. Si es una superficie plana, aléjate a una distancia media en la cual puedas dar un tiro certero. Y en el cual puedas dañar lo más posible. Aquí cabe aclarar que la técnica es spameo. Literalmente spameo. Tira la estructura, dispara en el aire si es que puede, si es que tiene la presión. Si no espera que caiga, disparas con una escopeta y spameas con cualquier fusil o fusil que tengas. Y la tercera forma que en lo personal es la que más me gusta es la del constructor pro. No digo de la forma en la cual construya, sino que realmente tiene una habilidad impresionante para construir, para editar. Que al momento de enfrentarse en una batalla de construcciones, cuando es un tiro uno a uno. Pues pone paredes, edita, dispara, edita y así no recibe ningún daño. O bien le gana la altura al enemigo impresionantemente bien. Lo hace limpio, lo hace de una manera tan exorbitante que le gana como 10 pisos de altura. Y pues la verdad al otro enemigo no le quedará más que tirar la estructura porque pues no sabrá ni que pasó. Y estos jugadores, ese tipo de rush, te lo recomiendo mucho. Porque además de que van aprendiendo sobre las técnicas de respuesta de los demás. Es que también de todo eso desencadenan una habilidad impresionante. Debido a que el cambio de entre construcción y armas es muy necesario al momento de que quieras convertirte en una persona competitiva. O solo quieras mejorar. Porque hay personas que literalmente quedan como 10 segundos intentando cambiar entre armas y construcción. Esto porque se ponen nerviosos o porque realmente el interno no les va muy bien. Pero pues si tú vas mejorando poco a poquillo este aspecto vas a mejorar de una manera impresionante hermano. Y pues sin nada más que decir. Chicos si les gustó el video denle like obviamente. Comentenlo que la verdad eso ayuda muchísimo. Tanto a saber qué les gusta, qué no les gusta. A darme cuenta del tipo de personas que son. Que pues no sé hablar a veces con ustedes. Y pues cualquier comentario o cualquier aclaración que quieran pueden hacerlo en los comentarios. Se agradecería bastante. Compártanlo. Ya saben que pues esto es bastante bastante importante para mí. En especial porque me agrada mucho que la comunidad sea tan agradable como lo son ustedes chicos. Y pues como ya les dije. Utilicen el código de creador en la tienda. Eso ayuda también bastante. Y pues si quieren dar dinero ¿por qué no? Ahí donen unos cuantos dolarucos. Can, 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 can. Y pues yo soy Drip del Gorila Soviético. Bye bye.